24 horas central Claro, lo reiteró de hecho durante la jornada Y los votos de sus sectores así fueron fundamentales Y la reforma obtuvo un importante respaldo oficialista Lo que provocó nuevas celebraciones en el Congreso Nacional El Senado ahora toma la palabra, como nos cuenta Marían Baso Aplausos que por tercera vez se repiten en la Cámara de Diputados Nuevamente fue aprobado un proyecto de retiro del 10% con amplio respaldo 120 votos a favor y solo 18 en contra Un nuevo golpe para el gobierno Porque los 41 votos oficialistas fueron claves para aprobar por más de dos tercios la polémica iniciativa Nosotros no creemos que existan las derrotas para el gobierno A nosotros nos parece que esta es una derrota para la atención de los chilenos Como comenzó la jornada, llamados telefónicos, reuniones de pasillo y principalmente caras de molestia Porque todo indicaba que este jueves nuevamente se desarrollaría un intenso debate Pero al igual que en jornadas previas sin ninguna resolución o avance Le estamos enviando una muy mala señal de que estemos postergando una votación A esa hora todo indicaba que la votación esperaría varios días Posible larga espera que encendió los ánimos en la sala Diputados y diputadas exigieron celeridad No puede ser que teníamos que esperar hasta el día martes Para saber qué es lo que va a pasar con el tercer retiro La gente está cansada de lo que decimos, lo que quiere es ver cómo votamos Tenemos que irnos hoy día a la hora que sea, pero votando este proyecto Votemos en este momento, aquí, ahora Exigencias que provocaron la votación de los dos proyectos del tercer retiro del 10% El primero, el permanente, que según la oposición estaba preparado e ideado Para sortear el Tribunal Constitucional, pero que no tenía respaldo oficialista Lo voy a rechazar por su mala redacción de la ley Sortea la amenaza del Ejecutivo de llevarlo antecedente al Tribunal Constitucional Y el segundo, el proyecto con norma transitoria idéntico a los dos retiros anteriores La aprehensión que, al igual que el anterior, fuera impugnado por el TC si llega a esa instancia Es por necesidad que nuevamente la gente tenga que recurrir a los fondos de pensiones Votar en contra porque esto no es una política pública Ese es un camino de hambre para el día de mañana de todas maneras Si no les gustan los retiros, planifiquen y envíen a este Congreso un proyecto de renta universal de emergencia En paralelo, miembros del gobierno ingresaban a la Cámara de Diputados Para presenciar la esperada votación en sala La incógnita si el Ejecutivo, por cualquiera de los dos proyectos, recurriría al TC Nada de lo que ha dicho el gobierno ha cambiado Y ahora lo que queremos es esperar la votación y conversamos después ¿Vale? Gracias Finalmente llegó el momento de la votación 88 votos, 32 en contra, 25 abstenciones Rechazado 4 votos le faltaron al proyecto permanente de la oposición para ser aprobado El transitorio, sin embargo, pasó la prueba con amplio respaldo Por la afirmativa, 122 votos, 20 en contra, 4 abstenciones Yo emplazo al gobierno a que no vaya al Tribunal Constitucional No recurrir al Tribunal Constitucional No vaya al Tribunal Constitucional Es cosa que el gobierno diga, ¿qué va a hacer ahora? La respuesta llegó minutos más tarde Hacer reserva constitucionalidad respecto de este proyecto Finalmente el gobierno anunció que acudiría al Tribunal Constitucional Le advertimos a Renovación Nacional que esto iba a ocurrir Pero el diputado Matías Walker tenía un as bajo la manga Porque previo a la última votación ingresó un artículo Que traerá polémica y consecuencias Su fin, sortear el Tribunal Constitucional Esta es una sorpresa que es clave para el proyecto de ley Dice que sin perjuicio de las facultades del presidente de la república Se establece esta excepción para el retiro de fondos previsionales Es decir, le otorga atribuciones al Congreso Que ahora son exclusivas del Ejecutivo Y que le permitirían al Legislativo Presentar este tipo de proyectos en situaciones excepcionales Por último se aprobó el retiro del 10% para rentas vitalicias Así la Cámara de Diputados despachó el polémico proyecto De tercer retiro de los fondos de pensiones Mientras el gobierno ya anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional La próxima semana será clave En manos del Senado ahora está el avance de la iniciativa Bueno, viene llegando directamente del Congreso nuestro compañero Kevin Felgueras Estuvo durante toda la jornada en esta tramitación Kevin, y se vienen días y jornadas muy claves Primero que nada, buenas noches Te hemos seguido atentamente Y la idea es que nos explique qué es lo que viene de aquí en adelante para este proyecto ¿Cómo estás Iván? Muy buenas noches Sí, se vienen jornadas claves tal como se han sucedido Jornadas claves en el Congreso Nacional Veamos de inmediato las fechas claves para seguir este tercer retiro de fondos de pensiones Les voy a contar primero que son estas las fechas que podríamos decir Son por reglamento que se deberían cumplir Pero ya les voy a decir que se podría adelantar un poquito Primero, se tiene que dar cuenta en el Senado el día lunes 19 ¿Por qué no mañana se preguntará la persona en la casa? Bueno, mañana no hay sesión de Senado Hubo una sesión especial hoy, mañana no hay sesión Por lo tanto el día lunes recién se da cuenta en el Senado Dada cuenta en el Senado el proyecto de ley puede pasar a una comisión En este caso la Comisión de Constitución Que preside el senador independiente Pedro Araya La Comisión de Constitución, acá es súper clave Va a dar cuenta del proyecto y va a citar a una sola jornada Para poder tramitar el proyecto hasta su total despacho Eso es súper importante Tramitado en la Comisión de Constitución el día martes 20 Según los plazos más estrictos Podría pasar el día miércoles 21 a la Sala del Senado Todo muy exprés y todo muy rápido Pasaría a la Sala del Senado Donde perfectamente la mesa que encabeza Yasna Proboste Podría citar también hasta total despacho Lo que podría pasar es que este proyecto deba volver A la Cámara de Diputadas y Diputados ¿En qué escenario? En el escenario de que el Senado haga alguna modificación Al proyecto de ley Introduca algún cambio Y es bien clave esto En el proyecto que se despachó desde la Cámara de Diputadas y Diputados No quedó establecido que esto constituya renta Que fue uno de los temas claves dentro de la discusión del segundo retiro En el Senado se estableció que esto constituyera renta Por lo tanto efectivamente podrían haber algunas modificaciones del Senado Si se modifica pasa al tercer trámite Donde ya estaría zanjado todos los problemas Y la Cámara debería despacharlo el jueves 22 ¿Qué pasa con los plazos? Yo les decía Particularmente estos plazos podrían modificarse ¿Por qué? Porque hay una normativa Un acuerdo político en el Senado Que permite que las comisiones puedan ver los proyectos de ley Sin necesidad que se dé cuenta en la sala Cuando se trata de materias de ayudas sociales por el COVID Es decir, eso se podría adelantar para el mismo día lunes Si es que el Senador Pedro Araya así lo determina Que es Presidente de la Comisión Y así corremos todos los días un día antes Y esto podría quedar despachado del Congreso El día miércoles 21 o el jueves 22 Que hoy no hay más temas que despejar contigo Pero antes queremos revisar Quienes en el fondo recibirían por supuesto este tercer retiro Se estima que son poco más de 10 millones de personas Quienes podrían acceder a él Son los datos actualizados al menos de la Superintendencia de Pensiones Que además detalla que de concretarse Atención con esta cifra Porque casi 5 millones de personas quedarían sin saldo en sus cuentas ¿Cuánto van a retirar efectivamente los cotizantes? Los cotizantes los vemos en el siguiente informe Sí, los saco Necesito invertirlo Yo en estos momentos no El tercer retiro avanza Y muchos ya tienen la decisión tomada La Superintendencia de Pensiones corrigió y actualizó los datos 10,5 millones de personas podrían acceder a esta alternativa La mayoría hombres Casi 6 millones Y 4 millones y medio de mujeres Se entiende las dificultades que se viven Pero se está recurriendo al bolsillo A sacar del bolsillo lo que se tiene para consumirlo ahora Sin dejar ninguna reserva Prácticamente 3 millones de personas Podrían acceder al 10% de su fondo Un poco más de 3 millones y medio Retirar el monto mínimo Solo 700 mil Tienen ahorros para obtener el máximo posible Y más de 3 millones de personas Sacarían todo su saldo Pero no todos podrán acceder a esta opción Si pudiera lo sacaría Pero ya no hay nada Si el tercer retiro se materializa En total casi 5 millones de personas Quedarían sin saldo en sus cuentas De ahorro previsional Yo saqué la primera vez Y de ahí ya no tengo más retiro No hay ni segundo, ni tercero, ni nada Solamente me estoy dando vuelta Con lo que me caiga o lo que pueda hacer, nada más Millones de personas sin ahorros O con caídas importantes en sus fondos Los cálculos estiman un impacto De casi un 30% de descenso En las futuras pensiones Le voy a dar un mejor uso en mis manos Asumiendo la consecuencia Que tal vez puede afectar en su pensión futura Absolutamente, lo tengo súper claro De todas maneras De todas maneras Si ahora se necesita la plata Ya más adelante veremos cómo lo hacemos Bueno, todas esas personas Van a reclamar un beneficio fiscal Y eso va a poner en estrés muy fuerte Los recursos del Estado Pero no todos los que retiran Buscan conseguir recursos para esta emergencia Suponte que yo me quedo sin plata No tengo donde acudir Entonces mejor lo retiro Y lo tengo yo Y ahí veo yo lo que Cuando lo voy a Lo pueda necesitar Según un análisis de la SECPRES Casi 21 mil millones de dólares Retirados Se han destinado al ahorro Y solo un poco más De 5 mil millones Se ha gastado en consumo Está dando recursos A personas Que no están realmente En los 2 millones de personas Que en este momento Están sin trabajo O con ingresos muy mermados Se lo está dando a todo el mundo Y en este caso particular La gente que le queda Son particularmente gente De mayores ingresos Un debate donde nuevamente El Fondo Monetario Internacional Intervino El organismo cree Que no es necesario Ni apropiado Descapitalizar las pensiones De miles de personas Continuar deteriorando Los factores estructurales En el sistema de pensiones En Chile no es necesario El país tiene mecanismos Para tomar medidas Y entregar más ayuda A la población Son las características Y detalles De un eventual Tercer retiro Uno que aún Tiene que sortear Varias etapas Para convertirse en realidad Bueno los números Están allí Es bien relevante Saber que son casi Cinco millones de personas Que van a quedar Sin nada En sus fondos Y ahí hay que ver Cuáles son los votos Que se requieren Porque lo de la votación De la Cámara Fue bastante sorprendente ¿Qué pasaría en el Senado? Sí, en la Cámara Y es súper importante Por los quórums De aprobación Porque se hablaba En algún momento De los dos tercios Bueno, esta normativa Requiere tres quintos ¿Qué pasó en la Cámara? Y revisémoslo Acá en la pantalla En la Cámara De diputadas y diputados Estos tres quintos Representaban 92 votos Porque recordemos Hay una diputada Que está desaforada Que es Araceli Leuquén Bajaba el quórum De 93 a 92 Y se obtuvo 122 votos Es una tremenda derrota Para el oficialismo Aplastante mayoría O sea, para el gobierno Sí, claro Y se supera Los dos tercios Que eran 103 ¿Qué pasa en el Senado? Particularmente también Se requiere El mismo quórum De aprobación Tres quintos Donde son representados 26 votos ¿Y qué va a pasar con esto? Súper importante La oposición Tiene 24 votos Que podríamos decir Son los votos duros De este proyecto de ley 24 votos asegurados Por lo tanto Se requiere al menos dos Y esos dos votos Ya están Serían el Senador De Renovación Nacional Juan Castro Y también el Senador De la UDI Iván Moreira No son los únicos En todo caso No son los únicos Iván Y de hecho Es una información Que podemos confirmar Hace solo minutos Que habrían dos votos más Dentro del oficialismo Que sería el Senador Durana Y el Senador Osandón Quienes también Se estarían sumando Es decir La oposición Y parte del oficialismo Aprobaría con más De 26 votos Esta normativa Y se nos va el tiempo Pero es importante Sobre todo Tener en cuenta A la gente Que ya no puede Hacer retiros O la gente Que va a quedar Sin plata En su fondo de FP El proyecto de la DIN De acceder a los fondos De cesantía ¿Tiene algún espacio todavía? ¿Ha sido completamente descartado? De hecho Lo comentaba Esta jornada El secretario general De la presidencia Juan José Osa Decía particularmente Que este proyecto Ya se había sacado De conversaciones Sin embargo En el oficialismo Están presionando Precisamente A el gobierno Para que se legisle Como una medida alternativa Precisamente Para aquellas personas Que no tienen nada Hay que echarle mano Efectivamente Que sea complementario Al tercer retiro De fondos de pensiones Así que hay que ver Qué pasa la próxima semana Que podría ser clave Para despachar Este proyecto de ley Del Congreso Nacional Pero además Si es que el gobierno Viene con la carta Del proyecto de Joaquín Lavín Para echarle mano A los fondos Del seguro de cesantía Y también se irán a recurrir O no al tribunal constitucional Que es la gran discusión Que tiene por delante El Ejecutivo Tal cual Kevin, muchas gracias Hasta la noche Vamos a otro tema Una madre y sus cuatro hijas Fueron víctimas De una violenta encerrona En la comuna de Colina Mientras en Melipilla Carabineros debió perseguir Durante 14 kilómetros A un asaltante de 18 años Que robó y chucó Un vehículo Para las autoridades Una de las preocupaciones De estos robos Con intimidación Es la juventud De los delincuentes Claudio Arevalo Con la nota Primero fue el choque Y después la huida La escena casi de películas Protagonizada por un asaltante De 18 años Que después De robar un vehículo Y luego chocar Lo escapa sin éxito De la persecución De carabineros En Melipilla Para el primer dispositivo Al seguimiento Muy cerca Nosotros vamos Atrás del dispositivo Así fue la comunicación Entre la policía Uniformada Que percibió Durante 14 kilómetros Al delincuente Fue el dueño Del automóvil Quien ayudó Con las coordenadas Que permitieron El arresto De un hombre Que cuenta Con un amplio Prontuario policial Y se da la fuga De infantería Siendo seguido Por personal institucional Que lo venía siguiendo De acuerdo A las medidas de seguridad Justamente Para evitar Otro tipo De accidente De tránsito O que se hubiera Afectado Otra persona La persecución Espectacular Tras un robo Que no tuvo éxito A diferencia Lamentablemente De lo que sí ocurrió En Colina Se bajaron Tres tipos Súper agresivos Con cuchillo Con pistola Nos apuntaron Súper agresivos Gritando Al tío Que nos bajáramos Es el relato En primera persona De esta madre Que no solo fue víctima De una encerrona En el sector De Chicureo Sino también Testigo Del sufrimiento De sus cuatro Pequeñas hijas Son segundos Mínimos De hecho En el minuto Que yo me empecé A demorar un poquito En soltar a la más chica Que estaba en su silla Estos tipos Se pusieron Muy violentos Me empezaron a amenazar Con un cuchillo El otro estaba Con la pistola Salidas y entradas Autopistas Caleteras Los sitios escogidos Para realizar Este tipo de actos Que entran En la clasificación De los portonazos O robo de vehículos Con intimidación Según cifras De la Fiscalía La zona oriente De la región metropolitana Se cometieron Entre enero y marzo Del 2020 618 portonazos Mientras En el mismo Período De este año Se realizaron 249 Una reducción De estos delitos Del 60% Sin embargo La sensación en la calle Es distinta Así al menos Lo creen Quienes transitan Por el lugar Donde esta madre Y sus hijas Fueron asaltadas Si uno anda Anda preocupado De que Un vez de estar preocupado Del que hacer diario Anda preocupado Que no los vayan a asaltar Que no los vayan a matar Que no los vayan a cuchillar Hace tres semanas atrás Ya he tenido una conversación Con ella De que en caso Que nos encerraran Nos pararan Se bajaran tipos con pistola Nos teníamos que bajar rápido Y que no nos dejaran Nada dentro del auto O sea que se ya Dejaran todo ahí Entonces Eso significa Que no hay una autoridad Presente en esta situación Esto hay que decirlo también Con todas sus letras Lamentablemente Cada vez Más vemos Como Hay delincuentes Que están dispuestos A matar inclusive Violencia Que lleva a la acción La PDI detuvo A siete personas Que entre febrero y marzo Realizaron 23 delitos De robo Con intimidación Así actuaba Delitos mucho más Muchos más graves De los casi 250 robos De vehículos Con intimidación En lo que va del año La zona oriente 98 Fueron por interceptación En la vía pública O en Cerronas Y 62 Por estacionamientos O por tonazos Este jueves En Huichuraba Una familia Fue víctima De este tipo De delito Tres delincuentes Con pistolas Y en un rápido movimiento Amenazan a la conductora Que literalmente Estaba afuera De su domicilio Más del 60% De estos robos Se realizan Entre las 4 de la tarde Y cerca de la medianoche El horario más próximo Al toque de queda Imágenes que se repiten Y que siguen impactando En Cerronas Por tonazos El temor Para conductores Y acompañantes No para En esta pandemia Atención con lo siguiente Porque luego De dos semanas Con restricciones El comercio Podrá volver a vender Productos no esenciales Una medida Que sus gremios Aseguran No cumplió El objetivo De disminuir La movilidad ¿Cómo va a funcionar El comercio Desde ahora? Los detalles En el siguiente informe Se elimina El giro De venta De pormenor De prenda Y accesorios De vestir Calzado Los supermercados No podrán Vender Bienes Que no sean Esenciales Una prohibición Que no cayó Para nada Bien en el comercio La restricción De vender bienes No esenciales Dejó un fuerte impacto En las ventas Así lo asegura Alejandro Que tiene un negocio De pijamas Y sus ingresos Se fueron a cero Ha sido terrible Porque Ya venimos golpeados De todo el año pasado Que estuvimos Seis meses cerrados Y sin poder despachar Ni un producto No poder vender Dos semanas De restricciones Que quedan atrás Entonces ¿Cómo funcionará El comercio? Comunas con cuarentena Y los fines de semana En zonas que estén En fase 2 Las tiendas Que vendan productos No esenciales Podrán abrir Sus cortinas Pero no atender Al público De manera presencial Solo podrán hacer Despachos a domicilio Fantástico Poder empezar A despachar Vía delivery Y a los clientes De afuera Que puedan comprar Despacharles Por encomienda Algo sirve Algo te puede Paliar los gastos ¿Y qué ocurrirá Con los supermercados? Desde su asociación Solicitaron al gobierno Mayor anticipación En claridad Para saber Su funcionamiento Solicitamos A las autoridades Poder conocer A la brevedad Y con claridad Las normas Que regirán Respecto a estas situaciones Para poder seguir Colaborando Con el abastecimiento Seguro De las personas Los supermercados Pueden vender Sus productos Tal como lo han hecho Antes Esta es una medida Que como señaló Duró dos semanas Y aquí quisiera Pedirle también A los supermercados Su máxima colaboración ¿Pero qué opinan Los chilenos Sobre el fin De estas restricciones? Creo que progresivamente Hay que ir retomando Ciertas actividades Si lo miramos Económicamente Está bien Si lo miramos Sanitariamente De pésimo Me parece bien Porque igual Hay lugares Y hay gente Que necesita las cosas Una medida Que pese a terminar Todavía genera Reparos Entre los representantes Del comercio Ya que aseguran No se cumplió El objetivo Esta es una medida Que no tuvo Un impacto importante En la movilidad Debido a que Aquellas personas Que tenían que buscar Esos productos Mal denominados No esenciales Terminara comprándonos En el comercio Legal Que el gobierno Rápidamente O trabajando Huyó de un control Militar Durante el toque De queda En Punta Arenas No es primera vez Que la mujer Infringe la normativa Sanitaria En noviembre Manejando bajo La influencia Del alcohol También huyó De una fiscalización ¿A qué sanciones Se exponen En los reincidentes? Ponga atención Detenga los motores Del vehículo ¿Vamos a llamar A carabineros? No ¿Para qué? ¿Problema de hierro? Te lo suplico Por favor No llame a los carabineros Por favor La conductora Circulaba Sin salvoconducto Después de las 21 horas Por las calles De Punta Arenas Ante el nulo efecto De sus súplicas Javier Aval Bontín Sin medir riesgos Ni pensar en consecuencias Se dio a la fuga Incluso Pasó a chocar Un vehículo Que se encontraba En el lugar Una persona Totalmente Irresponsable No sé si no creen En la enfermedad No creen Que le va a pasar nada Pero no es la primera vez Que la joven Se escapa De un control militar En noviembre pasado Fue formalizada Quedó con arresto Domiciliario nocturno Y con prohibición De conducir Medidas cautelares Que evidentemente No respetó En noviembre Realizó la misma Acción temeraria Lesionando A un personal Militar Distinta situación También es para La persona Que reincide En esta situación Que se considera Como agravante Conductores Temerarios Que buscan A toda costa Evadir los controles Hace algunos días En el sector De bajos De Mena En Puente Alto Un hombre Tomó del brazo Un funcionario Policial Y lo arrastró Por varios metros Mientras intentaba Escapar En su huida Arrolló a un adulto Mayor Pero finalmente Fue detenido Y como parece Que no tenía Documento Se echa Para atrás Debego En choque Al carabinero Se echa Para atrás Y los pelos Lo ponen Primera Y se aderece Hacia mí Según datos De la Fiscalía Nacional Más de 529 mil Personas Han sido imputadas Por infringir Normas sanitarias El 60% De ellos Han sido Condenados Sanciones Que pueden superar Incluso Los 10 millones De pesos Pero la cantidad De infractores Que ha pagado Esta multa Es escasa Son bajas Cierto En temas De cantidad De multa Y tenemos que corregir Todos los temas Administrativos Que conlleven A que el pago De la multa Sea efectivo En este caso Es la propia ley El propio código penal El que contempla Sanciones Más severas Porque No está solo La pena de multa Sino que la pena de multa Y Una pena Privativa de libertad Una pena privativa De libertad Que en el caso De las personas Que están contagiadas Puede llegar Incluso Hasta los 5 años Irresponsabilidad O inconsciencia Juzgue usted Lo cierto Es que en plena Pandemia Aún hay quienes No miden Consecuencia Como esta Conductora De puntarenas Que continúa Prófuga Con una orden De detención En su contra Pero hay muchas 218 víctimas Por COVID En un día Lo escuchó bien Es la segunda cifra Más alta De fallecimientos Por la pandemia En Chile Justo además Cuando el grupo etario Bajo los 39 años Presenta por primera vez Más hospitalizaciones Que los adultos Sobre los 70 La segunda ola Nos muestra De la peor manera Que la pandemia Está lejos De acabar Y que hoy El virus Va por los que antes Creíamos más resistentes A la infección Son pacientes Que desde un comienzo Llegan muy graves Eso explica Que estarían consultando Muy tardidamente Cuando ya tienen Un compromiso importante Con morbilidades O no Los adultos Más jóvenes Son los que hoy Empiezan a usar Con mayor frecuencia Las camas críticas De todo el país Si en uno De los peores días De la primera ola En Chile En junio Del año pasado 150 personas De 39 años O menos Habían sido hospitalizadas En abril de 2021 Son más de 400 Los contagios Entre los más jóvenes Se han triplicado En los últimos dos meses Y aunque son varios Los factores La baja percepción De riesgo Es uno de los principales Las medidas de autocuidado En general Hay una menor percepción De riesgo De las personas más jóvenes Y eso puede estar incidiendo Incidiendo que las personas Se contagien más Y obviamente Se enfermen más Son el grupo etario Que está más expuesto Que necesita salir a trabajar Que usa transporte público Y que no tiene más opción Pero también Dentro de ese grupo etario Están quienes Derechamente pareciera No entender A lo que se exponen Se creen inmortales Y no toman las medidas Que la autoridad Hoy en día nos dice Que es el uso De mascarilla El uso De lavado Más encima Algunos salen Tienen fiesta Si bien Siguen siendo un grupo Con menos hospitalizaciones Que en otros tramos de edad Por primera vez Superaron a los mayores De 70 años Un grupo objetivo Que en general Ya ha completado Su esquema de vacunación Lo que podría estar incidiendo Pero además Advierte los especialistas Los mayores de 70 Se comportan distinto Mantienen Las medidas de higiene No se sacan La mascarilla Cuando están En presencia De otras personas En general Ellos se cuidan Muchísimo más Que la juventud Todavía hay un porcentaje De adultos mayores Que es poco Entre un 15 Y un 20% Que no se ha vacunado Y habría que comparar Entre ambos Para ver Cuáles se enferman más Y cuáles se enferman menos Pero la esperanza Es que ojalá Sea efecto la vacuna Porque eso Nos permitiría Una visión De más esperanzadora De que la vacuna Pueda modificar El curso de la pandemia Los de 39 años O menos No se han vacunado Y para eso Falta Las estadísticas Muestran que Entre los fallecidos Todavía son el grupo Con menos resultado De muerte por COVID La pregunta es ¿Hasta cuándo? Están llegando También jóvenes sanos Y ese es el mensaje Que le queremos transmitir A la comunidad Sobre todo Gente joven Nadie está exento Hoy De contagiarse Por el coronavirus Y nadie Está exento De requerir hospitalización E incluso De morir Como por el coronavirus La mascarilla Y el alcohol gel Está comprobado Disminuyen El riesgo De contagio Para la inconsciencia De algunos No hay vacuna Solo las trágicas cifras Que cada día Muestran una realidad Que empeora Y la siguiente Es la increíble Historia De una mujer Que se contagió De COVID Estando embarazada Y dio luz A su hijo Mientras estaba Intubada En la UCI Tras su nacimiento Debió esperar Un mes Para conocer A su guagua En persona Gabriela Se prepara Para darle El almuerzo A su hijo Osman De solo 10 meses Es un momento Único De conexión Para ella Nadie pensaría Que este niño Nació prematuro Y que su madre Estuvo al borde De la muerte Jamás me imaginé Que me iba a tocar A mí Y estaba bien Pero nos tocó Igual Llegó Inevitablemente Hace cuatro años Sufrió la pérdida De su primer hijo Nueve días Después De su nacimiento Pensó que Nunca se iba A reponer Pero la noticia De un nuevo embarazo La llenó De esperanza Por problemas Médicos Se esperaba El parto Guardando reposo Aunque Algunos síntomas La preocuparon Mi bebé Mi bebé Estaba con Taquicardia Yo igual Estaba con Taquicardia Me hospitalizaron Y me hicieron El PCR Al otro día Yo ya sabía Que era COVID positiva Su embarazo Llegaba A las 30 semanas Perdió el gusto Y el olfato Y por algunos días Solo tuvo Síntomas menores Pero en cosa De horas Todo cambió Desarrolló Una neumonía Multifocal Y fue trasladada A la UCI El médico Le advirtió Que la prioridad Sería salvarla A ella No le dije Yo porque Yo ya soy mamá De un hijo En el cielo Y no podría Soportar Ser mamá De dos hijos En el cielo Y él me tomó La mano Y me dijo Que estuviera tranquila Que él se le iba a jugar Por salvarnos A los dos La mujer embarazada Especialmente Después de las 24 semanas Tiene Producto Del crecimiento Del útero Una alteración En la mecánica Respiratoria Y eso hace Que el diafragma Tenga dificultades Para expandirse Por el tamaño uterino Perdió la conciencia Y el equipo médico Decidió intubarla Pero en paralelo También tomaron La determinación Que Osman Debían hacer De manera anticipada ¿Para qué le mande Un video a tu madre? Ay, la vidia Qué nena Qué vida linda Estuvo casi un mes Alejada de su hijo La sola idea De verlo Tocarlo Y jugar con él Fue su gran motivación Para ganarle Al virus Obviamente Me llenaba De energía Me llenaba De esperanza De que yo Si me recuperaba Iba a poder Estar con mi hijo Él es mi arcoiris Él vino a pintar Mi vida de colores Porque mi vida Estaba en blanco Y negro La pandemia Cambió por completo Las maternidades Muchas mamás Deben esperar semanas E incluso meses Para conocer A sus hijos El programa Héroes de hoy Mostró la historia De Joana Una joven mamá Que luego de varias semanas Hospitalizada Pudo ver por primera vez A su hija A través De una videollamada Dice que está bonita Que se ve igual Que en la foto Yo no la conocía Ya pues Que se ve así Tan linda Te amo Te amo mucho Durante todo el 2020 En modo COVID Vio un aumento En la tasa de cesáreas En muchos hospitales Y clínicas del país Lo más importante Para el recién nacido Es una figura Afectiva Que le entregue Seguridad Y cariño Y que pueda Darle todo el confort Que requiere En esta primera etapa De su vida El apego Es fundamental Por eso es clave Que los papás O algún familiar Pueda entregar Ese cuidado Mientras las mamás Contagiadas Sean dadas De alta Lo primero Es recuperarse Porque tiempo Habrá de sobra Eso bien lo sabe Gabriela Que disfruta A concho Cada minuto En compañía De su hijo Ahora Moriré Esa historia Increíble De esperanza Nos vamos a Información lamentable Información preocupante Es urgente Acerca de la autopsia Del pequeño Tomás Bravo Que señala Fíjese que el niño Murió De hipotermia Estamos ya con Felipe Jara Que nos cuenta Más detalles Felipe te escuchamos ¿Cómo estás? Buenas noches Hola ¿Cómo están? Muy buenas tardes Claro Información Tremendamente Relevante Y es probablemente La que Con más ansias Estaban esperando Las partes Nos referimos A los abogados Cerellantes Y también por supuesto A los padres Del pequeño Tomás Bravo Nos referimos Al informe final De la autopsia Que practicó El servicio médico Legal de concepción Al cuerpo Del pequeño De tres años Y siete meses Que desapareció El pasado 17 de febrero Y que nueve días Más tarde Fue encontrado Muerto Fallecido En el sector De Raqui Ahí muy cerca De su casa En el sector Caribrun En la comuna De Arauco Durante esta tarde Se conoce Entonces A través De una publicación Que realiza El medio digital Exante Que tuvo acceso A este informe Final de autopsia Del servicio médico Legal Y que básicamente Confirma Que el pequeño Tomás Bravo Habría muerto De inanición Y también de hipotermia Estamos hablando De falta De alimentación Y también A causa De las bajas temperaturas Nosotros estuvimos Ahí en el sector En ese sector Muy bajas temperaturas Durante Sobre todo La madrugada Y también Una data de muerte Que sería De cinco días Todo esto Habría configurado Entonces Estas dos causas Serían las principales Entonces Y que finalmente Derivan en La muerte Del pequeño Tomás Bravo De acuerdo A este informe Entonces Del servicio médico Legal Nosotros pudimos Hablar con el Abogado Pedro Díaz Representante De la madre Del pequeño Tomás Pasemos a escuchar Justamente Sus reacciones Tras Conocerse entonces Esta información Luego de conversar Como media hora Con la fiscal Efectivamente Ese hecho ocurrió En qué sentido Ella estuvo En la tarde Con la Con la Con la jefe De taratología Del servicio médico legal Y ella Le dijo Que tenía Este informe Listo Pero La fiscal No sabía Que se lo había Mandado A las seis Y tanto De la tarde Por eso a mí Fue una bomba Y definitivamente La El servicio médico legal Se salta Este protocolo Entonces La familia Se entera Por la prensa De esta Causa de muerte Que genera Una incertidumbre No te puedo No te puedo confirmar Si efectivamente El informe final Dice eso Pero si sale Del servicio médico legal Y la información La saca La radio Que tampoco Dudo De la información Efectivamente Eso puede ser Sí Ellos han establecido Que esa es la causa De muerte Ahora nos falta Determinar La data de muerte Que es muy complicado Porque de esa forma Podemos tener Otros delitos Asociados a esto Que puede ser Por ejemplo El secuestro Que efectivamente De acuerdo a la misma Información del servicio Médico legal La data sería Entre 7 y 5 días Sobre ese punto Que habla El abogado El hecho de que Esta causa de muerte Sea hipotermia Y deshidratación No significa Que no haya Participación De terceras personas Porque eventualmente Falleció Varios días Después de haber desaparecido ¿Podría haber Personas involucradas En eso? Sí, absolutamente Y recordemos Entonces a propósito De eso Lo que dice ayer La fiscal Marcela Cartagena Cuando habla Luego de esta reunión Que sostuvo con los padres En que ella justamente Dice que Hay más sospechosos Más personas Que están siendo Investigadas Además del único imputado En este momento Que recordemos Es el tío abuelo Jorge Escobar Escobar Quien está en libertad Aparte de este único imputado Entonces Habrían más sospechosos Más personas investigadas De acuerdo a lo que dice La fiscal Marcela Cartagena Y que En todo caso Si también recordamos Lo que siempre ha sostenido La familia En torno a que Ellos creen Que hay más personas Involucradas Y de hecho Ellos en algún momento Lo sostuvieron Y siempre lo han dicho Que creen que hay más personas Involucradas Y que de hecho Ellos sostienen Que el pequeño Tomás Podría incluso Haber estado Retenido Haber estado secuestrado Justamente Mientras estaba Desarrollando Este enorme Proceso De búsqueda Que se desarrolló Ahí en el sector De Caripilún Durante nueve días Recordemos que él Después de nueve días De búsqueda Fue encontrado Bien Felipe Quedamos atentos Por supuesto A las novedades Que haya sobre el caso Del pequeño Tomás Buenas noches Tras cuatro años La Fiscalía solicitó Este jueves La formalización Del alcalde de San Ramón Miguel Ángel Aguilera El jefe comunal Denunciado por informe especial Por posibles nexos Con bandas de narcotráfico Enfrentará cargos En el mes de septiembre Por cohecho Enriquecimiento ilícito Y lavado de dinero Aguilera actualmente Es candidato a reelección Y busca su tercer periodo En la alcaldía Desafiante ante las cámaras De informe especial Que en 2017 Denunció los presuntos Vínculos de funcionarios De su confianza Con bandas dedicadas Al narcotráfico ¿Estuve trabajando Con Tobillera En el municipio? Sí, estuve trabajando Con Tobillera Estuve 60 días Un reportaje Que lo puso En el ojo De Nuracán Enfrentó su salida Del Partido Socialista Mientras el Ministerio Público Inició una investigación Por eventual fraude Al fisco Pero su carrera política Continúa y hoy Miguel Ángel Aguilera Compite para ser reelecto Como alcalde de San Ramón Cuando la droga Se mete al aparato público Es el inicio Del fin de los estados Acá evidentemente Hay presunciones Eso lo tiene que comprobar La justicia Y es que luego de cuatro años Este jueves La Fiscalía Metropolitana Sur Solicitó audiencia Para formalizar Al alcalde de San Ramón Miguel Ángel Aguilera Por delitos de cohecho Enriquecimiento ilícito Y lavado de dinero Esto implica Una lucha de años Una lucha de la verdad Y de la justicia Por los vecinos De la comunidad de San Ramón Me siento emocionado Luego de llevar mucho tiempo Siendo perseguido Siendo además amenazado Espero sinceramente Que durante estos largos años En que el Ministerio Público Ha investigado De manera Desformalizada Al alcalde de Aguilera Traigan un poco De luz Sobre una administración Municipal Oscura y nefasta Para todos nuestros vecinos Las reacciones De otros candidatos A la alcaldía De San Ramón Quienes han denunciado Acciones de matonaje En terreno Acusaciones Que el propio jefe comunal Negó tajantemente Hace unas semanas Al igual que todas Las que lo vinculan Con bandas de narcotráfico Las investigaciones Por narcotráfico Que se desarrollaron Hace más de tres años Están cerradas Y se encuentra Acreditada Y probada Mi absoluta inocencia Ahora Él por lo menos Ya no puede decir Que no está siendo Investigado de nada Que no tiene nada Que ver con nada Sino que efectivamente Al menos En la tesis Del Ministerio Público Él tiene que ser Investigado Imputado Formalizado Por estos delitos El alcalde de San Ramón No se refirió Este jueves Luego que la Fiscalía Solicitara su audiencia De formalización La que probablemente Será fijada en septiembre Tras las elecciones Municipales Donde Aguilera Buscará un nuevo periodo En el municipio Tres carabineros Fueron dados de baja Luego de que se detectaran Errores De procedimientos graves En el caso De parecido ocurrido En San Bernardo Donde un padre Asesinó a sus dos hijas Menores de edad Y luego se quitó la vida No se cumplió Con la orden Del Tribunal de Familia De dejar a las niñas Bajo la custodia De la madre Flavia Cordela Tiene los detalles Un lamentable homicidio Estos cuerpos Presentan Traumatismo Por impacto Balístico Duro relato De lo ocurrido En esta casa En San Bernardo Un padre De 41 años Terminó con su vida Luego de haber asesinado Con un arma de fuego A sus dos hijas De 4 y 11 años Un crimen Que quizás Pudo haberse evitado Hubo errores Procedimentales Porque hubo imprecisiones En el proceder En el proceder En el proceder policial Tremendamente grave Desatender Un mandato Del tribunal Y es que Tras esa denuncia Realizada por la madre El tribunal de familia Determinó que sería Ella quien se quedaría Con las niñas Pero cuando Habría ido A buscarlas Junto a carabineros Hizo la denuncia Fue a buscar A las niñas A mi casa Ahí al frente Los carabineros Dijo que no se las quería llevar Que todo lo que dijo Era mentira Así quedaron Con el padre Luego de que la madre Desistiera de la denuncia Los tres carabineros Que participaron En el procedimiento Fueron dados de baja No cumplieron Con lo determinado Por el tribunal Ni tampoco Dejaron constancia De los hechos Expertos explican Cómo se debe actuar En este tipo de casos El carabinero Puede nuevamente Llamar al juez de turno Y señalarle Que al constituirse En el domicilio O en el lugar Observó Que los hechos No eran tales O que a lo mejor Las mismas partes Estaban decidiendo No cumplir la orden Después de turno telefónico Puede perseverar En su instrucción O bien puede dar Una instrucción distinta Es importante Que todas las instituciones Que están involucradas En este fenómeno Tomen todas las precauciones E implementen Los protocolos necesarios Desde la Defensoría De la Niñez en Tanto Ya pidieron más información Para poder determinar Eventuales cursos de acción Con la posibilidad De que el actuar De estos funcionarios Policiales Haya tenido Alguna incidencia directa En aquel hecho La responsabilidad Que tienen Los funcionarios Policiales Es de cumplir Aquello que se dispone Por los tribunales De justicia Error Hubo omisión policial Calificada como grave Por la misma institución Que terminó Con un duro desenlace Dos niñas Aparentemente asesinadas Por su padre Que luego se quitó la vida Desde carabineros Piden seguir confiando En la institución Más aún Cuando las denuncias Por violencia intrafamiliar Han aumentado Durante la pandemia Y vamos a Argentina Porque Buenos Aires Vivió una jornada De protestas Tras las nuevas medidas De restricción Tomadas por el gobierno De ese país En momentos en que El país vive El peor momento Desde el comienzo De la pandemia Los cacerolazos Y las bocinas De los autos En las calles No se hicieron esperar Tras los anuncios Del presidente Alberto Fernández Este era el ambiente Que había En distintos puntos De la capital El gobierno argentino Endureció El toque de queda En el área metropolitana De Buenos Aires Y no se podrá circular Entre las 8 de la noche Y las 6 de la mañana Debido al aumento De casos De coronavirus He dispuesto Que quedan Suspendidas Todas las actividades Recreativas Sociales Culturales Deportivas Y religiosas Que se hagan En lugares cerrados Los anuncios Los anuncios Causaron molestia El jefe de estado Ordenó el cierre De los shoppings Hasta el próximo 30 de abril Y el término De clases Presenciales Durante dos semanas A partir del día lunes Las clases Serán dadas En forma virtual No a las escuelas cerradas Prensa Su disconformidad Con esta y otras medidas Tomadas por el gobierno Vamos a presentar Un amparo Ante la Corte Suprema De Justicia Para que se trate De manera urgente Yo tengo la responsabilidad De hacer Todo lo que tenga A mi alcance Por garantizar Las clases De los chicos Las medidas Se toman Porque el país Enfrenta El peor momento De la pandemia Con poco más Del 11% De la población Vacunada Y con las arcas Muy disminuidas Para apoyar Económicamente A los más vulnerables El presidente Jair Bolsonaro También embistió Contra Fernández E ironizó En su cuenta De Twitter Con la orden De sacar A los militares Para hacer cumplir Las drásticas medidas Y el toque de queda El gobierno nacional A través de sus ministros De educación y salud Venían anticipando En los días previos Que no iba a haber Cierre de escuelas Y que tampoco Se iba a afectar La actividad económica Por lo tanto El anuncio Del presidente Sorprendió Porque excedió Lo que se decía Que iba a hacer Es el regreso De las estrictas Medidas de confinamiento Por parte de un país Que ha sostenido Una de las cuarentenas Más largas Del planeta Y que en la última semana Ha tenido Más de 20 mil Personas contagiadas Cada día Pese a que veíamos Que Argentina Está en uno de sus Peores momentos Con el coronavirus No es de los países Más afectados Por la pandemia Pascal Fuentes Lo que se sabe Del COVID en el mundo ¿Cómo estás? Buenas noches Muchas gracias Muchas gracias Mejor porque Los números Al menos en Chile Están dando Una leve mejoría Como decían antes Las autoridades sanitarias Pero Vamos a ver Qué pasa mañana Sí Hay que ir lentamente Y muy atentos A el avance Son Estados Unidos Son Estados Unidos Lo hemos hablado Largamente en el noticiero Así como Brasil México E India Que ha ido subiendo Sus infecciones Esta última semana ¿Cómo ha avanzado La vacunación mundial? Son 832 millones De dosis Las que han sido Suministradas Y Chile Lleva ya Más de 12 millones De dosis Inoculadas 32% De la población Objetivo Es decir Estos 15 millones Que se determina De la población Que se puede vacunar Ya están con su esquema De vacunación Completo Y queremos hacer un llamado A la población Que puede vacunarse Y aún no lo hace Por ejemplo Las personas Que están entre 50 Y 59 años Personas sanas Que es una población Que está integrada Dentro de los números Del DEIS Del MINSAL Y que se debían vacunar La semana pasada Y hay un porcentaje importante Que no lo ha hecho Que aún no va Por su primera dosis Un 32% De ese grupo Se ha vacunado Con la primera dosis Es decir Más de 1.600.000 personas Que podemos verlo Incluso En la gráfica siguiente Todavía No van Por su primera Inyección Pero Antes de Pasar a eso Prefiero que Escuchemos un llamado Que hizo la doctora Garrido Al respecto Veamos Estas decisiones De vacunarnos O no vacunarnos Tenemos que entender Que no son decisiones Individuales Que no nos competen Solo a nosotros Que también Son decisiones Que van a influir En cómo nos estamos Enfrentando Como comunidad Y como población Y como Chile Y en general El mundo A esta pandemia Tenemos que colaborar Aunque sea con este Pequeño granito de arena Y no va a ser solo Porque no nos dé Coronavirus Sino que Por un lado Para que prevengamos Daños mayores Una enfermedad grave Y la muerte Debido a esta enfermedad Y por otro lado También para que Disminuyamos los contagios Y la enfermedad grave En la gente Que está alrededor Nuestro O sea Es un pequeño grano De arena Una contribución No solo Para protegernos A nosotros mismos Sino que A todo el entorno Y a todo el planeta Finalmente Si no nunca vamos a tener La ansiada Inmunidad de rebaño Tal cual Y bueno Se ha implementado En nuestro país Un plan de testeo rápido Yo creo que En esta semana Lo han escuchado Durante los avances Los informes Del Minsal Se trata de una búsqueda Activa de casos Y ya en 91,1% Se están realizando Estos test de antígenos ¿En qué consisten? ¿Funcionan tal como Los PCR? Escuche Pero en vez de detectar Material genético Detecta unas proteínas Que tiene el vivo En su superficie Hay a veces Riesgos de Falsos positivos También Su sensibilidad Es decir La capacidad Que tiene de detectar La presencia Es menor Que la de la PCR Por lo tanto La cantidad De virus Que tiene que haber Presente Tiene que ser mayor Para que El test Pueda detectar Ahí teníamos Se podría decir Los contras De este test Pero también Tiene algunos pros Que es Muchísimo más rápido Y va a servir A una detección Temprana Para que la gente Haga su aislamiento Correspondiente Que se vayan Que se vayan A las residencias Sanitarias Si así Detectan Un caso Positivo De hecho La Ceremi Metropolitana Va a publicar En su página web Donde van a estar Estos móviles En que puntos De la región Pero ya están También En Maule Los ríos Y se suma La otra semana Los lagos Y esperan Que en mayo Ya estén En distintos Rincones Del país Pero bueno Hablando de Ceremi Pero vamos a hablar De una ex Ceremi De Salud Rosa Ollarse Que en entrevista Radial Dijo que Cree que en Chile Existe una variante Local Una variante Chilena ¿Qué es lo que hemos Hablado con los especialistas Al respecto? Es algo que No podemos descartar En lo que nos han dicho Ya que el virus muta Lo hemos dicho Insistentemente también Y especialmente Cuando se replica Y acá en Chile Tenemos 43 mil Casos activos Sobre ese número Entonces No sería extraño Encontrarnos Con una variante Chilena Pero no lo podemos Aseverar Mientras no se encuentre Y para eso Falta realizar Mayor secuenciación Genómica Que es este estudio Que se le realiza Al virus Para saber Si ha presentado Alguna mutación ¿Qué dijo La subsecretaria Daza al respecto? Escuchémosla No hemos Distinguido Una variante chilena Por parte Del Instituto De Salud Pública Por lo tanto No podemos anunciar Que hay una variante chilena Y todas las PCR En nuestro país Que salen positivas De los viajeros Son secuenciadas Y esta persona Se detectó Una variante Sudafricana La persona Se encuentra En una residencia Sanitaria Aislada Desde que llegó Al país La variante Sudafricana Sí La temida Variante Sudafricana Que no había sido Reportada Hasta hoy Y según lo que Informó la subsecretaria La viajera Es asintomática Por suerte Y monitorearon A los pasajeros Del vuelo Que la acompañaban Y afortunadamente También Nadie más Arrojó Positivo Tras el PCR Pero ¿Por qué Se le teme Tanto A esta variante? Se denomina B1351 Ahí estamos viendo Algunas de sus características Se detectó En diciembre De 2020 Y se sabe Que se propaga Con mayor rapidez Y es capaz De evadir Los anticuerpos Neutralizantes De una infección Anterior De COVID-19 Por lo que Podría Permitir la reinfección Exacto Y además Está presente En al menos 80 países Eso era una cifra Que es Cercana a los 82 Lo que Se había reportado Y ahora Se incluye Chile Y hay indicios De que reduce La respuesta De las vacunas De ARN Mensajero Que son La de Moderna Y la de Pfizer Que está Siendo suministrada En nuestro país También Aunque todavía Faltan datos Para saber Si también Se escapa La protección Frente a la enfermedad Grave Que es la gran Esperanza Que tenemos De que finalmente Controlar de a poco La infección Pero al menos No tener enfermos Graves Ni más muertes Por COVID-19 Y otra noticia Reciente El director Ejecutivo de Pfizer Declaró que Posiblemente Si se necesite Una dosis De refuerzo Dentro de los 12 meses Posteriores A la vacunación Completa O sea Una tercera dosis Tal cual Una tercera dosis Que lo habíamos hablado Anteriormente Que era una posibilidad De que se Inocularan Con una dosis De refuerzo Que no necesariamente Es que Terminen el plan De vacunación Y una semana después O 28 días después Que son los rangos Que vuelvan a vacunar Sino que Varios meses después El director De Pfizer Hablaba De entre 6 A 12 meses Después Finalmente Porque todavía Hay dudas Respecto a la inmunidad Y mañana Vamos a tener Y vamos a conocer El estudio De finalmente Cierto Que ya había prometido El gobierno De efectividad De la Sinovac De la CoronaVac Así Del laboratorio Sinovac Porque es muy Importante Remarcar Que Y vamos a seguir Haciendo Que la vacuna Si es efectiva Y es segura Pero Sobre todo Para prevenir Muertes Y casos graves Pero te quiero Antes de despedirme Contar sobre algo Del espacio Que nos tiene A todos expectantes Sobre todo Al mundo científico Porque Primero fue la llegada Del rover Perseverance A Marte Pero ahora se suma El vuelo Del Ingenuity Un helicóptero pequeño Una especie de dron Pero este vuelo Que ahí lo vemos Lo tenemos acá Porque acá Logrado volar Pero en Marte Aún no Porque luego De haber sido postergado En el domingo Lo reagendaron Recalendarizaron Para ayer Miércoles Y finalmente La NASA Anunció Que no podrá Volar esta semana Sobre Marte Porque necesita Una actualización De un software Para resolver Un pequeño problema técnico Que surgió En una prueba Realizada La semana pasada Y por supuesto Nada puede ser Al azar Porque Ingenuity Podrá entregarnos Antecedentes inéditos De la superficie marciana Pero además Tiene un valor Adivina Con y más o menos 80 millones De dólares Escuchemos Al astrofísico Juan Carlos De Amin Este vuelo Es súper importante Porque es el primero El que nos dice Si efectivamente Un helicóptero O un dron Puede volar En Marte O no Y además Va a ser el primero De cinco vuelos O sea Esta es la primera Primera etapa Si logra volar Si logra volar A tres metros de altura Mantenerse Y bajar En treinta segundos Fantástico Pasamos a la etapa Dos A la tres A la cuatro Y finalmente La cinco Y es como la más interesante Que va a ir A sobrevolar Y va a poder recorrer Zonas donde no va a poder Llegar el Perseverance Y donde no podría llegar Ningún rover En realidad Van a poder entregar Información súper interesante Sobre por ejemplo Donde hay depósitos De rocas especiales Y quien sabe También de bacterias O de algunas vidas Que haya podido haber En Marte Hace unos tres mil millones De años atrás Mira ¿Cuándo se intentará De nuevo el vuelo? La próxima semana Podría ser Sí La próxima semana Podría ser Y ahí vamos a estar Todos expectantes Viendo las pantallas Por si muestran algo Que no hayamos visto Hasta ahora De la superficie marciana Pascal Fuentes Como siempre Muchas gracias Gracias a ti Buenas noches Y buenas noches a todos Bien pues aprovechamos De recordarle Que a partir de esta hora De 22 horas Televisión Nacional de Chile Está autorizada Para transmitir programas Para mayores de 18 años Los trabajadores Los trabajadores de la salud Han sido los héroes De la pandemia Han redoblado sus turnos Usted lo sabe La mayoría de hecho No tuvo vacaciones Y se enfrentan día a día A un virus Que llega a ser mortal Pero un grupo Ha sido doblemente golpeado Los funcionarios Del hospital San Borja Arriarán Que en enero Enfrentaron con coraje Y valentía Un violento incendio En tiempo récord Y en sus horas libres Trabajaron duro Para habilitar Nuevas unidades De cuidados intensivos Para así poder Descomprimir la red hospitalaria El reportaje Es de Verónica Moscoso ¡Cumpleaños! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! Te deseamos Así, así, así ¡Cumpleaños, Manuel! Pese a todo el cansancio Y el agotamiento Que enfrenta el personal De una de las cuatro unidades De pacientes críticos Del hospital San Borja Siempre se dan el espacio Para celebrar El cumpleaños De sus pacientes Manuel cumplió 64 años Con el personal Siempre nos preocupamos De ellos Y tratamos de Hacerlo un poquito Más o menos Porque al final Ellos están sedados Pero igual escuchan Entonces Es importante También celebrarles su día Un personal Que lleva más de un año Trabajando sin parar Que hoy está doblando turnos Para poder atender La alta demanda De cada día Que cada día Lleva a casa La carga emocional De ver morir A sus pacientes En soledad Fusionarios Que en su mayoría No han tenido vacaciones Y que además Vivieron la aterradora Experiencia De un violento incendio Fue súper duro La verdad es que El turno que está El día de hoy Fue el que tuvo Que enfrentar ese momento Y la verdad es que Mira, dentro de todo lo duro Hubo algo muy lindo Que fue la unión Del equipo El trabajo por el otro Por el paciente Y la verdad es que Nunca medimos el riesgo Al cual estábamos Enfrentándonos Ese día Verónica estaba Haciendo balance En la UCI adultos Cuando escuchó gritos Que venían De todas partes Me fui a ayudar A la UCI pediátrica Y ahí ya Me encuentro Con mis compañeros Que estaban haciendo Todo lo posible Por ayudar a los niños Y se veía el fuego Las llamas La verdad es que Fue muy impactante Entrar a una unidad De pacientes críticos Donde las llamas Se veían por las ventanas Y el humo era Te ahogaba Te dolía la cabeza Fue muy estresante Y doloroso también Francisca Ríos Médico e intensivista Apenas se enteró Corrió al hospital Había que coordinar La evacuación En ese momento Lideraba la unidad De pacientes críticos Yo sabía por dónde entrar Que era la escalera De emergencia de atrás Que era muy cercana A la zona de incendio Y le dije a mi amiga Ya, vamos Lo que Dios quiera Nos persinamos Y subimos corriendo No dimensionó el riesgo Dice que lo más importante En ese minuto Era la vida De los pacientes Empezamos a clasificarlo A tratar de ponerle El nombre Que eso fue idea De las enfermeras Anotarle el nombre En el pecho En la sábana Porque en el fondo Salen sin nada Porque son pacientes En ventilación mecánica Nosotros no lo podemos Bajar por la escalera Y dejar en el patio Porque no tenemos En el fondo No hay suficientes Ventiladores de transporte Afortunadamente La evacuación Fue todo un éxito 350 pacientes Fueron llevados A otros centros Nadie resultó herido Para la magnitud De este incendio Dos meses después Vamos al lugar Donde se habría iniciado El fuego Tuvimos la oportunidad De entrar A la zona cero Del incendio Del hospital San Borja Rearán Ocurrido el pasado 30 de enero Los daños Como ustedes Pueden ver Fueron gigantescos Por ejemplo Acá hay un ventilador Mecánico Que había sido traído Para la emergencia Del COVID Allá vemos otro Y acá una máquina Que se utilizaba Para colocar anestesia Equipos De un alto Valor económico Y también De mucha utilidad Para los pacientes Áreas médicas Totalmente calcinadas Cardiología UTI UCI UCI Pediátrica Oficinas Administrativas La bodega De equipos El sistema De calefacción Y ventilación Que dejó Inutilizable El centro De diagnóstico Y tratamiento La pérdida De equipamiento La llevamos Actualmente Avaluada En unos 12 mil Millones de pesos Pero dentro De los equipamientos Que mayor impacto Tiene en su pérdida El que podemos Visualizar en ese lugar Que es el angiógrafo Que tiene un costo Alrededor de un millón De dólares El angiógrafo Es un equipo Que se utiliza Para examinar Los vasos sanguíneos Que permite detectar Infartos Y aneurismas En este hospital Se dieron un plazo De un año y medio Para la reconstrucción Total Esto me recuerda Que nos queda Un montón de trabajo Para poder Seguir resolviendo Los pacientes Los problemas De los pacientes Pero eso No significa Que hayan estado De brazos cruzados Durante todo este tiempo El personal Fue derivado A otros hospitales Y en sus ratos libres Volvían a colaborar Con la reconstrucción Fue así Fue así Como hace dos semanas Se pudo abrir La torre De hospitalizados 45 días Dedicados 100% A esto Y a sacar Todos los trabajos Que tenían que ver Con la mitigación Del daño Que había hecho El agua Básicamente Para poder montar Esta unidad Fue necesario El trabajo esforzado De nuestros funcionarios Quienes salientes De turno Desde el hospital Metropolitano Donde encontraban Abriendo otras Camas intermedios Luego de ese trabajo Venían para acá Para dejarla lista Para que podamos Recibir pacientes El día de nuestra apertura Entonces la verdad Es que me saco El sombrero por ellos Porque hicieron Todo lo humanamente posible Incluso en sus tiempos libres Para que nosotros Pudiésemos venir Volver a nuestra casa En 45 días Se crearon Nuevas unidades De pacientes críticos E intermedios Ya que en estos momentos Este hospital Quedó casi exclusivo Para pacientes COVID Derivados de otros Centros de salud Que ya no tienen camas Hoy día tenemos Una cama disponible En este momento De hecho Cuando abrimos Esta unidad Que fue el segundo paso De apertura Que realizamos Duró aproximadamente En un día Ya teníamos La ocupación total De nuestra unidad Si bien nosotros Somos un hospital Que nos caracterizamos Por no tener urgencia Adultos Actuamos como centro De derivación De los demás hospitales Que requieren Urgentemente Trasladar a un paciente Que llega a su urgencia Y retiene cama UCI Sin duda El trabajo El compromiso Y la vocación De todos los funcionarios Y funcionarias Han sido elementos fundamentales Para lograr la reapertura Antes del plazo estipulado Todos están comprometidos Todos estamos haciendo Doble turno Nuestro mejor esfuerzo Y la idea Es responder Responder Independiente A los miedos A las penas Al cansancio Porque lo necesitan Nuestros pacientes Un virus Que cada día Está más agresivo Un virus Que va mutando Y que nunca se sabe A quién le va a pegar fuerte No sabemos A quién le va a dar grave En el fondo De repente Hemos tenido abuelitos De 80 años Que salen adelante Y están en sus casas Y de repente Tenemos gente Muy joven Que lamentablemente Puede fallecer Ya gente Como en edad productiva Que tiene hijos Chicos Que uno Escucha a la esposa Que te dice Por favor Dígale a mi marido Que lo amo Que está su hija De cuatro años Esperándolo en la casa Que salga adelante Pero muchas veces Pese a todos los esfuerzos Hay pacientes Que no salen adelante Cuando el ánimo Decae Nos contaron Los funcionarios Miran estos carteles Que un grupo de jóvenes Les envió En agradecimiento A su inagotable labor Son frases Que les permiten Seguir adelante Basta una mirada Para cargarse de energía Marca la diferencia Realmente uno va caminando Ve el letrero Y dice Bueno, en realidad Esto vale la pena Y no es solo Sobre todo por los pacientes Pero también como que Anima un poco El ambiente laboral Es mostrar esto Para que la ciudadanía Las personas que los vean Tengan conciencia Y sepan Por qué les pedimos Constantemente Que se cuiden Que no se aglomeren No vayan Ni se reúna la gente Porque el riesgo es este Lo que estamos viendo aquí Son pacientes Cada vez más jóvenes Pacientes que llegan graves La enfermedad que se vive en solitario Lejos de los seres queridos Que no respeta fechas importantes Como un cumpleaños Si no fuera por ellos Hoy Manuel No se hubiera enterado Que cumplió 64 años Y atención Las fanáticas De Luis Miguel También los fanáticos Porque el próximo lunes Luis Miguel Cumple 51 años Su intensa vida artística Y personal Quedó plasmada En una serie Que ahora Con su segunda temporada Explorará En los éxitos Y los conflictos Que vivió Entre los años 90 Y principios De los 2000 Y será encarnado nuevamente Por Diego Boneta Carolina Gutiérrez Nos cuenta más Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Este 19 de abril Luis Miguel Cumple 51 años Desde los 9 Ha estado sobre un escenario Una carrera llena de éxitos Récord de ventas Premios y reconocimiento Todo marcado Por una íntima Y tormentosa vida familiar Esta última década Ha sido un periodo errático En la vida del astro mexicano Su regreso Los shows Y las giras Fue polémica Una seguidilla De conciertos suspendidos Y retrasos Donde Luis Miguel Se mostraba Sobre el escenario Abiertamente incómodo Molesto Especialmente Con los técnicos Encargados del sonido De sus presentaciones Todo podría tener Una explicación En tinnitus La enfermedad Que padece Luis Miguel La que provoca Ruidos y zumbidos En sus oídos En este caso Han sido más de 30 años De su vida Expuestos A sonidos muy fuertes ¿Qué tal me oyen ahora? ¡Bien! ¡Mejor! ¡Sí! Llevamos casi 90 millones Con la gira En la segunda temporada De Luis Miguel La serie Que se estrena mundialmente Un día antes De su cumpleaños Quedará claro En qué momento Y las razones Que causaron la patología Y cómo esta Afectó la vida Del artista Además su carrera Se puede ir a la migra ¡Ah! ¡Qué emoción! Será nuevamente El actor Diego Boneta Y quien se ponga En la piel del sol De México En esta entrega También enfrenta Un doble desafío El tener que crear A ambos personajes ¿No? Uno El Luis Miguel De los noventas Y otro El Luis Miguel De los dos miles Que lleva todo Un proceso Y una transformación De los técnicos Caracterización Que tardaba Tres, cuatro horas Diario ¿Dónde Está Mi mamá? Los nuevos capítulos Mostrarán Una de las etapas Más difíciles De la vida De Luis Miguel Descifrar Qué ocurrió Con su madre Hacerse cargo De sus hermanos Alejandro y Sergio Conocer a su hija Y enfrentar el amor Encontrando a tu madre Con Luis Miguel Cada logro profesional Viene acompañado De una tragedia personal Enorme Y aquí vemos Cómo él está Malabareando Con mil y un cosas A la vez ¿No? Son los años Más importantes De su carrera Donde logra Llegar a la cúspide Vemos a un Luis Miguel Cometer Cometer errores También ¿No? A un tipo más humano Yo me voy Con Miki De gira Y le voy a convencer De ser su manager Hasta que quede Perfecto ¡Otra! Uno de los nuevos personajes Es Patricio Robles Interpretado por el actor Pablo Cruz Guerrero Pieza clave En el rumbo Que tomará La carrera del cantante Está presentándole a Miki Una oportunidad Para crecer En el mercado Y pues también A través de eso Pues él satisfacer Un poco De sus inseguridades Y sus carencias Con toda la parafernalia Y todo el show Que rodea Como decía César Que rodea Luis Murriete Ocho episodios Tendrá esta segunda temporada De la serie Que se estrena En medio De un nuevo cumpleaños Del ídolo mexicano En plena pandemia También Del anuncio De una nueva biografía Escrita por el español Javier León Herrera Y el mexicano Juan Manuel Navarro Titulada Oro de Rey Luis Miguel La biografía La idea siempre Es tener Dos jugadores por puesto Para poder Competir Toda la temporada Sin inconvenientes Tras las quejas De Gustavo Quinteros Por fin En blanco y negro Lo escucharon Y trajeron Dos fichajes Dos jugadores Antes del cierre Del libro de pases ¿Cómo les va? ¿Cómo está? Buenas noches Emiliano Amor De Vélez Y Fabio Cabral De Talleres Serán los nuevos refuerzos Del cacique Ahora El señor Quinteros Tiene plantel completo Y tiene que Asumir Sus responsabilidades Nosotros necesitamos Rejuvenecer El plantel Y hay una situación Especial Con respecto a esto Así comenzó El tiro y afloje Entre la directiva Y Quinteros Por la llegada De más refuerzos Las quejas del técnico Se hicieron repetitivas Estamos esperando La llegada Del marcador central Y del delantero Todavía El defensor Y el delantero Falta Que tienen que moverse Con más rapidez Nosotros estamos buscando Cerrar El plantel Por si eso fuera poco El tiempo Tampoco ayudaba Y menos las lesiones Que se sumaron A insólitas expulsiones Luego de casi Dos meses De enojos Al santafesino Le cumplieron Antes del cierre Del libro de pases Afloraron Las sonrisas La buena onda Y con ello el amor La verdad que sí No me lo esperaba Este año Cuando parecía Que no llegaba A nadie más Y casi de forma Inesperada Morón Concretó La llegada Del defensa Emiliano Amor Proveniente de Vélez Estoy muy contento Por llegar a Colo-Colo La verdad que El primer momento Que me dijeron De esta chance De jugar ahí En ese club Tan grande De Sudamérica Nosotros lo tomamos Muy positivo Ya que Cualquier jugador Que venga Va a ser para aportar El técnico Colo-Colino Le tenía fe ciega Al gerente deportivo Que a última hora Se lució Y logró El préstamo Del tan anhelado Delantero De esta forma Llega Fabio Cabral Al Monumental Cabral Gol Gol De Talleres de Córdoba Fabio Cabral No tengo dudas Perdón Que vamos a incorporar De esta forma Y a última hora Justo antes del cierre Del libro de pases Colo-Colo Abrochó al defensa Y al ariete Que Quinteros Tanto esperaba Plantel completo Ahora a trabajar Porque la excusa De falta de jugadores Ya es parte del pasado Yo no te invito A revisar esto Que es raro Supuesta Sigue las dudas Del desenlace De la historia De la supuesta Suplantación Del arquero de Calera Alexis Martín Arias Este viernes Formarizarán Al supuesto Suplantador El club Niega Y se defiende De todas Estas acusaciones Una acusación Que ha sacudido Al fútbol chileno Una que está llena De dudas E incertidumbre En diciembre pasado El laboratorio Echeverry Denunció Que en la previa Del partido Entre la Calera Y Junior Por Copa Sudamericana El arquero Alexis Martín Arias No se sometió Al examen PCR Que correspondía La fiscalía Informó al juzgado De garantía De Viña del Mar Que esto se trataría De Usurpación De nombre Infringir Normas Higiénicas Y de Salubridad La tesis Que se maneja Y se investiga Es que una persona De nombre Nicolás Ambrosio Es el presunto Suplantador Del arquero Calerano Es más Este viernes Será formalizado Las autoridades Las autoridades regionales Han condenado Este hecho Que es Delito De usurpación Y de peligro A la salud Pública Pero además Mucho más grave Que la suplantación De identidad Está el fraude El fraude A sus compañeros De trabajo El fraude De la sociedad Tras la investigación Epidemiológica Se le aplicó Al club Una multa De 150 Por no cumplir Con la normativa Sanitaria Unión La Calera Se defiende El club Apuntado Dice que esta Suplantación Consensuada Jamás existió El gerente Calerano Martín Iribarne Arza la voz Si por supuesto Ese hecho La verdad Que no existió En todo el club Tanto Alexis Como todos Estuvimos a disposición De la fiscalía Y confiamos En que la fiscalía Investiga Todos los procesos Y realice Todas las diligencias O sea Ni siquiera Llegó a entender Cuál sería La suplantación Se ha hablado De una posible Desafiliación Pero Iribarne La niega Y no desconoce Que el club Vivirá Con una mochila Muy pesada Ser el equipo De Sergio Hadwe Obviamente Uno a veces Cree que No puede sacar Su pasado Pero me llama La atención Que todavía Siga viniendo Esto al día Me da lástima Me duele Que hoy en día Estamos hablando De esta situación Cuando en vez De hablar De todo el proyecto Impresionante Que ha elaborado Hoy en día El club Este caso Ha salido En diversos medios Del mundo Y el viernes Asoma como clave Para tener Más respuestas Y certezas Con la formalización Del presunto Suplantador De Alexis Martín Arias Y el team Chile Suma nueva Clasificada Para Tokio 2020 Paulina Vega La estrella Del tenis de mesa Volvió a abrazar El sueño olímpico Después de 17 años Ya no queda nada Usted sabe que acá En TVN Tendremos el canal De los Juegos Olímpicos A 99 días Los Juegos Olímpicos Ya suman A 17 disciplinas Con pasajes A Japón Llevaba mucho Ya años Intentando mucho El ciclo olímpico Y finalmente Paulina Vega La chilena Logra Su lugar En los Juegos Olímpicos Lágrimas Y gritos De alegría Después de 17 años Sin el sueño olímpico Paulina Vega La estrella Del tenis de mesa Volverá a vivir La emoción De sus segundos Juegos Olímpicos En su carrera Aún no me la creo De repente Lo pienso Y es como En serio Fui la primera Clasificada En Latinoamérica Tokio sigue sumando Chilenos Con Paulina Y la histórica Clasificación De la roja femenina En fútbol Ya son 17 Las disciplinas Con pasajes a Japón Mientras algunos Recién procesan Su participación En la cita planetaria Otros llevan meses De duro entrenamiento Con todas las ganas De seguir entrenando Y sacar el máximo provecho A todos los entrenamientos Que tengo acá Poder llegar A los Juegos Olímpicos Súper preparada Con todas las ganas Súper motivada Tokio podrá disfrutar De Chile En las múltiples disciplinas Tiro al vuelo Ciclismo Canotaje Natación Y gimnasia artística Son solo algunas De ellas Un evento De larga espera Que ya comenzó Su cuenta regresiva A 99 días Del inicio De Tokio 2020 Esa destacada Lista de chilenos Buscará seguir aumentando Cuatro meses Para soñar Donde Chile Y su team Quieren hacer historia Y regresamos Y regresamos con la preocupación En Alemania Por un brote De coronavirus En un equipo De la Bundesliga Tres integrantes Dieron positivo Y eso obligó A que todo el plantel Estuviera encerrado Y aislado Hasta fines de mes Así son las estrictas medidas Del fútbol germano Igualito que acá El entrenador Del Gerta Berlín Pal Darda Y su asistente técnico Admir Hamza Kik Y el delantero Dodi Luquevacchio Dieron positivo Por coronavirus Y están libre De síntomas Es la noticia Que tiene atenta Las autoridades De la Bundesliga Y por lo anterior Todo el equipo Del Gerta Berlín Se tiene que confinar Durante dos semanas Después de que El entrenador Pal Darda Y dos miembros Del equipo Dieran positivo Por COVID-19 Justo días antes De un partido clave En la lucha Contra el descenso Ante el Mainz Dardai El también entrenador Asistente Admir Hamza Kik Y el delantero Dodi Luquevacchio Están Todo el plantel Y el cuerpo técnico Se trasladaron A un alojamiento Cerrado hasta el 28 de abril Porque allá en Alemania Eso es lo que se exige Vivirán juntos Las 24 horas Y los 7 días De la semana Y saldrán del lugar Solo para sesiones De entrenamientos Y para disputar Los partidos Suena una locura Pero es la manera En que las autoridades Sanitarias locales Han encontrado Para frenar La propagación Del COVID-19 No contarán Con su técnico Tampoco con la gran figura En delantera Y estarán conviviendo Cerca de 300 horas Encerrados Para evitar Que una de las mejores Ligas del mundo Sea amenazada Por el coronavirus Invitar y copiar Por algunos equipos Del fútbol nacional En el manejo Del COVID-19 Con esto finalizamos El bloque deportivo De hoy Corte Pero regresé usted Con más 24 horas central Que esté muy bien Muy buenas noches De regreso Una noticia Le contamos Que hace unas semanas El presidente Joe Biden Decidió Dedicarle duras palabras A su par ruso Vladimir Putin Pero no se quedó allí Ahora Fue mucho más allá Incluso Imponiendo duras sanciones ¿De qué se trata? Sofía Dib nos cuenta Así fue el poco amistoso Intercambio entre Joe Biden Y Vladimir Putin Hace pocas semanas Una señal De que las cosas Entre Estados Unidos Y Rusia Están especialmente tensas La detención Del líder opositor ruso Alexei Navalny La situación en Ucrania Y especialmente La supuesta intervención rusa En la última campaña Presidencial estadounidense Están poniendo en jaque Las relaciones Entre la Casa Blanca Y el Kremlin Precisamente esto último Provocó que Estados Unidos Anunciara una serie De sanciones contra Moscú Entre ellas está La expulsión De 10 diplomáticos rusos La prohibición A instituciones financieras Estadounidenses A relacionarse Con el banco central ruso Y la sanción A distintas entidades Por la interferencia En las elecciones Fui claro Con el presidente Putin De que podríamos Haber ido más lejos Elegimos no hacerlo Elegimos ser Proporcionados Los Estados Unidos No están buscando Iniciar un ciclo De conflicto Con Rusia Tienen una importancia Histórica En la medida Que se concretan Cuando estamos A punto de llegar A los primeros 100 días De gobierno De Biden Marcar una posición Muy firme Frente a Vladimir Putin Y desmarcarse De manera categórica De lo que había sido La gestión De Donald Trump La Casa Blanca Señala que Rusia Intentó favorecer A Donald Trump En los últimos comicios Y le atribuye El ciberataque A la empresa estadounidense De software SolarWinds Por donde podrían Haber obtenido Información De organizaciones Como la NASA O el Pentágono Rusia no tardó En responder A través de su Cancillería Washington tendrá Que entender Que tendrá Que pagar El precio Del deterioro De las relaciones Bilaterales La respuesta A las sanciones Será inevitable Es muy esperable Que en lo que resta Del gobierno De Joe Biden Haya nuevos episodios En los cuales Se vuelva a tensionar La relación Entre Washington Y Moscú Joe Biden Está cumpliendo Así su palabra De enfrentar Con más firmeza Los intereses De su país Frente a Rusia Lo que ha llevado A lo que muchos Ya están llamando La guerra fría Del siglo XXI La ministra De Desarrollo Social Carla Rubilar Informó Que los adultos Mayores Que tengan Más de 80 años En comunaje En cuarentena Y transición Podrán realizar Compras De artículos Esenciales Sin permiso Temporal Y en horario Especial Hasta las Diez y media De la mañana La medida Comienza a regir Desde mañana Viernes Y más detalles De eso En 24 horas Está toda la información Por supuesto Bien pues Estamos terminando Las noticias Como siempre Gracias por estar Junto a nosotros La invitación Es que permanezca En nuestra sintonía Y llega un nuevo capítulo De Fuerza de Mujer Que tenga buenas noches Buenas noches Hasta mañana De Fuerza de Mujer De Fuerza de Mujer De Fuerza de Mujer Gracias.